El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús. Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas. Si primero no lo ata, solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, allá afuera están tu madre y tus hermanos, ¿qué te buscan? Él les respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente, sentados, por favor. Cuando era niño, yo creía que mi mamá tenía un superpoder. Era así como más poderosa que Superman. Porque tenía la capacidad de saber cuándo le estaba mintiendo y cuándo no. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? ¿Quién sabe? Será porque nos conocían bien, será porque a lo mejor una actitud nos delataba, pero ella sabía en el momento en que estábamos mintiendo. O tal vez porque ya sabía o nos había descubierto que estábamos haciendo algo. Entonces, ya decir, no sé, yo no fui, sería nuestra sentencia de castigo más grande. Yo pregunto cuál era la intención de una madre o cuál era la intención de una madre, sabiendo que fue quien lo hizo. ¿Para qué le preguntas tú lo hiciste? ¿Cuál es la intención? ¿Qué necesidad? Si ya lo sabes. ¿Es saludable? No es saludable. Y esto es lo que vamos a tratar de entender hoy, porque esto va a cambiar tal vez todo lo que hemos creído y entendido sobre precisamente el proceso de la corrección. Cuando uno corrige, ¿cuál es la parte importante para la persona que es corregida? Entender que está mal. Si tú corriges a alguien sin que la otra persona descubra, acepte que está mal, pues está difícil, ¿no? Y entonces cuando a veces los papás corrigen a los hijos, primero tiene que hacerle ver en qué está mal, para después decir, hay consecuencias. Entonces, uno de los aspectos importantes de la corrección o del castigo, es enseñarle a tu hijo que hay consecuencias. ¿Qué pasa cuando alguien no hace lo que tiene que hacer y no hay consecuencias? ¿Va a entender que está mal? Simplemente le están diciendo está mal, pero esa persona no lo va a entender. A mi mamá, mi papá con sus ideas, no pasa nada. Ese es el problema, cuando hacemos algo malo y no pasa nada, creemos que no va a pasar nada. ¿Cuál es el problema? Entonces, una tarea fundamental en el proceso de educación en los hijos, es que entiendan que está mal lo que está haciendo. Y segundo, que hay consecuencias. ¿Qué sucede entonces cuando, por ejemplo, no solamente con los hijos, a veces con el esposo? A veces ya sabes lo que hizo tu esposo y le preguntas, no, no es cierto, yo no lo hice. Pero también hay un pequeño gran defecto que tienen las mujeres. Y ahí sí, por favor, cambien. Yo no sé por qué creen que los hombres tienen el superpoder, para adivinar por qué se enojaron ustedes. Así como que, oye, ¿qué tienes? Nada. ¿Y qué te está diciendo? Que tiene todo. O sea, por favor, quiten esa costumbre que no ayuda en la relación. Porque, al no ser tú clara, pues este va a decir, pues estamos bien. Y todavía te vas a enojar más, porque no está adivinando, no está preguntando, no está detrás de ti, para ver en qué estás mal. ¿Me equivoco, mujeres? ¿Verdad que no? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué torturan la pobre mente de los hombres? Es decir, por sí, no podemos pensar a veces más que una sola cosa a la vez. Y ustedes quieren que adivinemos lo que ustedes sintieron, cuándo lo sintieron, por qué lo sintieron, cuándo. Oye, por favor, tan fácil que decir, estoy enojada, no me gustó, o debías de haber hecho esto. ¿Por qué no lo hacen? Yo pregunto, así, se los pregunto honestamente aquí, ¿por qué no lo hacen así? ¿Alguien me podría contestar? Sí, usted, ¿por qué? Esa es una causa probable, porque si le decimos, se enoja. Ahí, 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 hay una cuestión interesante. Si le digo, se va a enojar, mejor ya no le digo. Pero tú estás molesta, y a veces él te pregunta, y tú dices, nada. Entonces, tanto uno como el otro, por favor, dejen de estar en esa actitud. Casi siempre, oíganlo bien, casi siempre cuando se molestan los maridos, cuando les llaman la atención, les molesta que ustedes tengan la razón y ellos no. Entonces, el mecanismo de defensa es… Y se ponen así, energúmenos. No todos los hombres, no estoy hablando de los que están aquí, estoy hablando de otros hombres, de otro planeta, en otra circunstancia, en otra realidad, que no es esta. Sí, porque hay que aclararlo, ¿no? Casi siempre. O sea, yo lo veo, por ejemplo, en el caso de que hay una cuestión, una muy frecuente de infidelidad. Y entonces, se le enfrenta al hombre, mira, es esta. Hacen un drama, porque ya están descubiertos. Es un mecanismo de defensa. Y perdónenme, hombres, si se sienten aludidos, pero eso es lo que pasa. Pero no me quiero meter en esto, porque si no aquí se va a volver un campo de batalla entre el hombre y la mujer. No es mi intención. La intención aquí es, ok, corrijo porque está mal. Corrijo para que entienda que hay consecuencias y para que esas consecuencias no trasciendan. ¿Cuál es la mayor consecuencia del pecado? Porque me ha tocado personas que dicen, Padre, ¿por qué les va tan bien a los que se portan mal? Y sí, es cierto, sí o no. Te portas mal o se portan mal, les va bien el dinero, les va bien. Y uno que se porta o trata de portarse bien, te va como en feria. ¿Saben cuál es el riesgo más grande que hay? Que la consecuencia muchas veces no se va a vivir en esta vida. Oiganlo bien, el mal que hacemos no siempre se va a ver la consecuencia en esta vida. Pero de que va a haber consecuencia, hay consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia después de la vida? La condenación de tu alma o el purgatorio por mucho tiempo. Y ese es el peligro del pecado. Ese es el peligro que no entendemos, que no siempre cuando nos va bien, siempre que nos portamos bien, nos va a ir bien. Y siempre que nos portamos mal, nos va a ir mal. No, a veces hay personas que toda su vida se portaron mal y les fue re bien. Pero ya cuando vivan las consecuencias, ahí ya no hay vuelta de hoja, ya no puedes cambiar las cosas. Por eso, si pusieron atención en la primera lectura, aquí viene el proceso de la caída del pecado. Cuando Adán y Eva se comieron el fruto prohibido, Dios se aparece en el paraíso. Pero, mi pregunta es, si las mamás tienen este superpoder, Dios no lo tendrá. ¿Ustedes creen que Dios no supo lo que pasó? Y no supo dónde estaban. Entonces, ¿para qué el interrogatorio? ¿Por qué no llega y le da el chanclazo? ¿Por qué no llega y saben qué? A la fregada, se me van del paraíso. Pero, ¿qué pasó? Ahí tiene que haber una pedagogía, tiene que haber un entendimiento, tiene que haber una comprensión de que algo está mal. Por eso, cuando Jesús, ya digo Dios, llama a Adán, lo primero que hace Adán, se esconde. porque ya tiene conciencia que hizo un mal. Eso nos pasa a todos. Y pregúntenle a los hijos, cuando le llaman la atención al hijo, ¿qué es lo primero que va a decir? Sí, mamá, yo tuve la culpa, yo le pegué a mi hermanito porque estaba de malas y lo quería fregar. ¿Verdad que eso dicen sus hijos? Ay, ¿cómo no? Si todos los niños son bien tiernos. Asumen luego, luego la culpa y decir, sí, papá, sí, mamá. Lo que pasa es que, pues no tenía nada que hacer y quería fregar a mi hermana o quería fregar a mi hermano. Y pues lo estuve fregando y pues por eso está, cómo está la situación. Es mi culpa, mamita. ¿No lo dicen así? ¿Por qué no lo dicen? Por miedo, pero antes, ¿por qué? Porque no lo ven en ustedes. ¿Quién les va a enseñar eso? Ustedes. Y si ustedes no lo asumen, ¿de dónde esperan que sus hijos lo hagan? Así de fácil. Claro, si hay un miedo al castigo, pero preferible enfrentar ese miedo y asumir las consecuencias, pero si nosotros como adultos no lo hacemos. Entonces, vean este diálogo. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? O sea, ya sabe dónde está. Le está dando la oportunidad. A mí me da mucha risa a veces cuando la mujer o la mamá o el papá le pregunta a la pareja o al hijo, ¿tú hiciste esto? O sea, ya lo sabe, su poder, su poder ya lo sabe. Te está dando la oportunidad que te sinceres para que el castigo no sea tan fuerte, para que te des cuenta que estás mal. O sea, pequeño mortal, te está diciendo tu esposa, te está diciendo tu mamá, te estoy dando una oportunidad que me digas la verdad, porque ya la sé. Y lo que hacemos normalmente, ¿qué hacemos? Nos escondemos o nos enojamos o negamos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente esto viene a consecuencia de sacar nuestra porquería, que es una de las explicaciones de la desnudez de Adán. No era tanto la desnudez física, era la desnudez de su alma. Dice, es que estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí? Yo sabía que habías comido de él. ¿Y qué hizo Adán? Sí, cierto, comí, es mi culpa. ¿No hizo eso? ¿Qué hizo? ¿Culpó a la vieja? ¿A poco no? Es que la mujer que tú me diste, eso hacemos todos, incluso cuando se confiesan. Cuando se confiesan, culpan al otro por lo que ustedes están haciendo. Ay, padre, es que, es que yo hice esto porque, y empieza, es que, y es que, o sea, se justifica su acción por lo que les hicieron. Eso no es mi culpa. Mi culpa, la culpa la tiene el otro que me sacó el tapón. La culpa la tiene el otro porque me ofendió. La culpa, no es cierto, pero no lo queremos ver. Entonces, este diálogo que tiene Dios con Adán y Eva, es el diálogo que Dios quiere tener y tiene con todos nosotros. Ya sé lo que hiciste, pero para que yo te pueda ayudar, tú tienes que reconocer que estás mal. A veces, cuando se confiesan, Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Cuándo fue su última confesión? No, pues ya me dicen, hace un año, hace una semana, un mes, yo no sé qué más. Y luego resulta, a ver, dígame sus pecados, todos. ¿Que me vienes a presumir? ¿O a qué? No, pues todos los pecados. No. Tienes que reconocer qué pecados para que pueda haber una curación, un perdón. Ahora les voy a hablar como médico. Vienen con el médico. Ay, doctor, estoy enfermo. ¿Qué tiene? Todo. ¿El médico puede curarlos así? ¿Qué tienes que decir? Lo que te duele, cuándo te duele, por qué te aumenta el dolor, si se te mueve el dolor. O sea, el médico tiene que investigar dónde es el dolor, cuánto tiempo tiene el dolor, con qué se aumenta el dolor, con qué disminuye el dolor, con qué comparas el dolor. Y ahí el médico puede poner tratamiento o a lo mejor investigar más para poder detectar si es un problema más grave. Cuando uno no entiende la importancia de reconocer que estamos mal, Dios no puede hacer su proceso de sanación, de perdón, porque yo no estoy presentando, yo no estoy tomando conciencia en que estoy mal. Y hoy en nuestra sociedad, pues nada es malo. Hoy en nuestra sociedad, todo es bueno y cuál es la consecuencia, que no hay sentimientos de culpa, nadie está mal, cada quien puede hacer y sentir lo que quiera porque no hay que ofenderlos, no hay que hacerlos sentir mal y ese es un serio problema. Entonces viene, ¿dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo. ¿Tuve qué? El miedo en este caso es saludable, pero cuando no entendemos ese miedo nos hace caer en un error más grande. Entonces Dios le dijo, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer? Sabe que lo comió y le da la oportunidad a Adán decir, sí lo comí, pero lo primero que hace es, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto. ¿Quién tiene la culpa? ¿Aquí quién tiene la culpa? No, no, pero ¿quién está diciendo Adán que tiene la culpa? Dios, porque tú me la diste, la mujer que tú me diste. ¿Cuántos de ustedes no me llegan? Padre, es que el marido que Dios me castigó con él, apérate, ¿quién lo escogió? ¿Quién decidió? Dios bajó con una pistola para que tú te juntaras, te casaras, te arrimaras con él. No, o tú hombre, alguien te obligó porque, no, tú lo escogiste, pero culpamos a Dios. O cuando una persona no se alimenta bien, no hace ejercicio y obviamente traga de todo y fuma y toma y todo y luego empieza con enfermedades y todo. Ay, es que Dios me está castigando. ¿Por qué culpas a Dios de tus estupideces? Son decisiones tuyas. Entonces, las consecuencias pueden ser de mis pecados, pero también hay otras consecuencias, las del pecado del otro que me afecta. Esto es una realidad. Muchas veces somos afectados por los pecados de otros, por las acciones de otros y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a actuar y muchas veces cargar con una situación así. pero bueno, entonces le dice ¿por qué has hecho esto? La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor va con la mujer. ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué hace? ¿Qué dijo ella? Bueno, sí, asumo la responsabilidad. La serpiente. Y entonces ya viene la consecuencia. La consecuencia es un castigo. ¿Para qué se castiga a una persona? Primero, para que se dé cuenta que está mal. Segundo, para que luche para evitar eso. Y tercero, para que alcance la meta por la cual tú estás corrigiendo. ¿Para qué corriges a tus hijos? ¿Cuál es la meta última? Cuando corriges a alguien, tu hijo, tu padre, tu hermano, tu hermana, tu amigo, tu pareja. ¿Cuál es la meta última? Hay personas que pueden corregir a alguien porque ya me enfadó o porque no quiero estar batallando con esto. Esto, desgraciadamente, a veces es cuando actuamos impulsivamente en un momento de ira, en un momento de enojo, corregimos, pero gritando, ofendiendo, maltratando, lastimando al otro y no es para alcanzar la salvación. Y una consecuencia muchas veces importante es perder lo que tenías. Por eso a veces los papás dicen, no vas a ver la tele, no vas a salir, no vas a tener el celular porque has perdido un derecho que tenías. cuando Dios corre a Danía y a Eva para decirles tenían esto, ya lo perdiste, pero siempre hay esperanza, siempre hay ¿qué? Donde lo vemos cuando está hablando hacia la serpiente y dice esto que tú hiciste será destruido por un descendiente de varón que pisará tu cabeza. Entonces hay la esperanza de reparar, de corregir ese daño que se había hecho y lo va a decir, pondré, bueno cuando le está hablando a la serpiente, has hecho esto, serás maldita entre todos los animales, entre todas las bestias salvajes, te arrastrarás sobre tu virente y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya y su descendencia te aplastará la cabeza y tú tratarás de morder su talón. Cuando hay corrección, cuando hay castigo, siempre hay que mostrar la esperanza, la esperanza. Ustedes cuando corrigen tienen que tener bien claro para qué lo están haciendo, si no su corrección no trasciende, no es simplemente más que en un momento y en una situación particular, cuando la corrección tiene que trascender. Bueno, vamos a ver las consecuencias, primera consecuencia, la consecuencia más grave es la maldición, obviamente, de la bestia, del demonio que ya estaba como tal maldito, pero la primera consecuencia, ¿qué perdió la mujer? Bueno, ¿qué perdieron los dos? El paraíso, pero ¿qué estaba, ¿qué representa el paraíso? La gracia, la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios, que es la gracia y segundo, la vida eterna, ¿qué perdieron? O sea, la relación con Dios y la vida eterna, no quisiste obedecer, hay consecuencias y bueno, ya la mujer, ¿cuál fue la consecuencia del pecado para la mujer? ¿Parirás a tus hijos? ¿Parirás a tus hijos? Levante la mano aquí, no le dolió. ¿Parirás a tus hijos con dolor? ¿Y cuál era la otra? ¿Tu deseo te llevará a quién? Al hombre, ¿a dónde te llevará? ¿Y qué hará ese hombre contigo? Lo que quiera. Y el hombre te dominará, no es el plan de Dios, sino que es consecuencia del pecado. ¿Y qué le pasó al hombrecito precioso, muñeco precioso? ¿Cómo les cuesta el dinero ganarlo? Con el sudor de tu frente y al final de todo te quedarás y al polvo volverás. Consecuencias. ¿Qué pasa cuando tú tienes un hijo bueno para nada, un inútil, como ustedes comprenderán, que a lo mejor no trabaja, no estudia, pero se emborracha y se droga, pero está en casita? ¿Está viviendo las consecuencias o no las está viviendo? No, porque tiene techo tiene quien le lave los calzones, quien le dé de tragar y él se droga y él se hace de su vida lo que quiera. ¿Va a crecer esa persona? Nunca. ¿Me están oyendo mamás inútiles? ¿Por qué? Ay, es que es mi niño, ¿cómo lo voy a correr? Hace muchos años una hermosa mujer que decíamos Doña Chila Quiles, Doña Chila, una vez llegó, padre, es que mi bebé se droga, ay, híjole, pues cuántos años tiene su bebé, cuarenta, y luego le pre... ¿y ya le cambió los pañales? Tienen que vivir las consecuencias. ¿Qué es el castigo? Consecuencia. Si no hay castigo, ¿hay entendimiento? ¿Es agradable castigar? ¿Es necesario? Entonces, ¿por qué tus hijos no lo entienden? Porque tú no lo has entendido. Porque tú no has asimilado esa parte. Los hijos, acuérdate que imitan todo, todo lo imitan. Y algunas cosas son genéticas, algunas cosas las traen ellos, pero muchas de las cosas ellos ven a papá y a mamá o a uno de los dos. Los ven y de ahí aprenden. Por eso es importante entender que cuando el Señor permite, permite, porque Dios no está castigando ni ahorita, simplemente te metiste en broncas, vívelas. Ay, es que Dios me abandona por... No, no. Tú te metiste en eso por menso, por mensa. A ver, levante la mano, ¿cuántos están enfermos ahorita? Levante la mano, para que veamos que esto parece un yonque. ¿Cuántos están enfermos después de haberse cuidado su alimentación, de haber hecho ejercicio toda su vida, de haber hecho la... y que están enfermos a pesar de eso? ¿Hay alguno que haya pasado eso? No, ¿verdad? La mayoría están enfermos porque no nos... Hay enfermedades que no tienen nada que ver con cuidarse, con las que nacemos, o un accidente, te atropellaron, pues ya ni modo. Aquí en la comunidad a mí me dan mucha carrilla, las monjitas, son carrilludas como ellas solas. Ay, es que el padre se cuida mucho, yo trato de cuidarme. ¿Por qué? Porque soy médico y conozco la carcacha que traigo. Yo nací con muchos defectos físicos que hacen que mi cuerpo, aparte, mis padres diabéticos, hipertensos, con cáncer, pues entonces ¿qué me espera a mí? Entonces, trato de cuidarme. Yo sé que me voy a enfermar, pero si me voy a enfermar, que no sea porque no me cuidé. ¿Entienden la diferencia? Porque hay personas que están enfermas porque no se cuidaron y lo peor de todo, que reniegan de eso y luego se vuelven una carga para la familia y aparte de ser una carga de mal genio, así todos renegando, que quién sabe qué y qué difícil es cuidar a un enfermo amargado, que aparte que no se deja cuidar, te hace la vida te complica la existencia. Entonces, yo no quiero ser una carga para las mojitas y si me voy a enfermar, pues que sea por causa natural, pero no por no cuidarnos. Entonces, tiene que haber siempre entendimiento de las consecuencias. La corrección entonces es una tarea, incluso es una obra de misericordia, corregir al que se equivoca, porque lo que buscamos nosotros es la vida eterna. ¿Qué buscamos con la corrección? Ahora, sinceramente, ¿cuántos de ustedes cuando han corregido lo hicieron buscando la vida eterna? y la mayoría no lo hicieron. Lo hicieron para que sean hombres buenos, para eso, que no es que sea malo, pero nosotros tenemos que trascender siempre recordando que hay pecados que las consecuencias no van a ser claras en esta vida. y tú y tú te das cuenta gente mala que se gana dinero y hace lo que quiere, simplemente los poderosos hacen lo que quieran y ¿quiénes están pagando el plato roto? Los pobres. Lo ideal sería que no fuese eso, pero es la verdad. Entonces, entender esto y lo podemos entender mejor si lo vemos en la segunda lectura de Pablo a los Corintios, cuando dice como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos. ¿Qué significa esto? Lo que creo me lleva a vivirlo y a celebrarlo. Si yo creo que hay un Dios todopoderoso que me ha creado, que me ha salvado, pues entonces yo tengo que vivir de acuerdo a esas creencias y esto me da derecho y me da la obligación de hablar, creo, por eso hablo, creo, por eso corrijo, creo, por eso trato de vivir así. Entonces, la fe no solamente es una cuestión de creo en Dios y ya no, la fe me tiene que llevar a tomar conciencia de corregirme a mí y corregir al prójimo siempre con caridad pero siempre con la verdad porque puedo corregir humillando, ofendiendo, lastimando, no, creo, por eso hablo. Yo no puedo quedarme callado si hay algo que está mal, se llama pecado de omisión, ¿de qué? Para que entiendan lo que es la omisión, tanto peca al que mata la vaca, yo no la maté pero bien que le agarraste la pata, si tú ves que hay un mal y te quedas callado, es un pecado de omisión porque tú no estás corrigiendo, que te hagan caso es otra cosa, pero tenemos que corregir, tenemos que decir esto está mal, por eso un católico no se puede quedar callado ante el mal, hay males que tú mismo estás luchando porque son tus propios males, Pablo lo va a decir, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero, todos nos pasa eso, es una lucha continua y al primero que tengo que estar corrigiendo a quién es, a mí mismo, pero si yo veo un acto, una acción del otro en caridad, hasta el mismo Señor nos si ves que alguien está mal, apártalo y dile, esto está mal, si no te hace caso, júntate con otros y dile, si no te hace caso, junta toda la comunidad y dile, y si no te hace caso, pues apártate de él y ora por él, pero la corrección se tiene que dar, que es lo que hace un papá o una mamá cuando un hijo lo yo soy tu padre, híjole compadre, claro, también tiene que ver la manera como corrigen los hijos, no, porque hijo de tigre, pintito, pues si tiene un genio el papá o la mamá, pues cómo va a salir el hijo, pero si hay que aceptar esa corrección, bueno, dice, creo por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado, porque corregimos, para alcanzar la salvación, para alcanzar la resurrección y la vida eterna, todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios, por esto no nos acobardamos, hablar con la verdad, requiere valor, ya pasaron las elecciones y yo sé que ustedes votaron por mucha gente, qué bueno, pero mucha gente no se puso a investigar las cosas fundamentales de nuestra fe, como el derecho a la vida y algunos candidatos dijeron si yo estoy a favor de la vida pero si hubieran investigado hubieran oído que dijo anteriormente yo estoy a favor del aborto entonces muchos votaron sin darse cuenta que estaban votando en favor del aborto y yo tengo que decir eso es ex comunión así de fácil si yo me quedo callado estaría cometiendo pecado de omisión y no lo digo yo las mismas personas que se presentaron que si por la vida y por esto y por el otro anteriormente había dicho yo soy a favor del aborto yo soy a favor del movimiento LGTB y de repente la ponen de candidato hay si por la vida tenga por la vida y qué decir de los otros dos estaban igual entonces cuando decían el mal menor el mal menor es asesinar a niños antes de nacer y eso desgraciadamente se dio entonces creo por eso hablo y luego dice por esta razón no nos acobardamos porque aunque nuestro cuerpo se va desgastando nuestro espíritu se renueva de día en día nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna la corrección el castigo nos genera sufrimientos y dolores temporales para poder invertir en la riqueza eterna entonces para que corriges para que tu hijo sea rico en la eternidad no para que no sufra sino para a veces el castigo duele castigar a los hijos si o no duele darle sus nalgadas claro y ellos sufren pues claro y más cuando no lo dejas salir con el novio se quieren cortar las venas con una banana ay no mi papá no me quiere mi mamá no me quiere o les quitan el celular o los permisos sufren los hijos y se ponen hacen un drama pero ese sufrimiento es porque tú estás invirtiendo en la riqueza eterna que es la vida eterna por favor no se les olvide cómo es y porque es la corrección el castigo es necesario cuando una persona nunca se le corrige es un desastre como persona no sabrá respetar no sabrá amar no sabrá servir no sabrá hacer nada porque porque va a creer que todo lo merece y luego dice nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna una gloria que lo sobrepasa con exceso corregir hablar con la verdad nos genera problemas siempre nos va a generar problemas hablar con la verdad con caridad pero con la verdad nosotros no ponemos la mira en lo que se ve sino en lo que no se ve porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno cuando estás corrigiendo donde tienes que tener la mirada en lo eterno no lo ves pero sabes porque es lo que crees y al creer lo hablas y lo tratas de vivir quien no entiende esto todas sus acciones de corrección son limitadas solamente a un momento y bueno dice sabemos que aunque se desmorone esta morada terrena que nos sirve de habitación Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna yo corrijo para que llegues a ese lugar a esa morada que Dios tiene para mis hijos voy a terminar con el evangelio que está muy hermoso porque Jesús va a decir una sentencia muy fuerte cuando lo están acusando de expulsar a satanás por el poder de satanás y él dice ningún reino dividido va a persistir ninguna familia dividida va a persistir porque un reino dividido termina por venirse abajo cuál es el problema que están negando la acción del Espíritu Santo están negando el poder del Espíritu Santo que está actuando y por eso cuando Jesús lo están acusando y le están diciendo que esto no es más que del demonio dice entonces yo les aseguro que a los hombres se les perdonará todos sus pecados y todas sus blasfemias pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón cuando cuál es el pecado contra el Espíritu Santo el que impide que se salve la otra persona y una de ellas quedarte callado para evitarte problemas para llevar la fiesta en paz pecado de omisión o que es todavía más grave acusar algo que es de Dios como que no es de Dios negar la acción del Espíritu Santo en la vida de la iglesia negar la acción del Espíritu Santo en la presencia de María como corredentora de María la madre de Dios es negar la acción del Espíritu Santo o sea negar la acción de la salvación en una ocasión yo les puse una broma este a unos estoy hablando de hace muchos años cuando yo trabajé de salvavidas y estaba hablando con un grupo de jovencitos a ver porque querían ser salvavidas y yo les dije a ver les voy a poner un examen su ser querido se está ahogando en un lago en medio del lago el lago tiene más de un kilómetro de diámetro está en la mitad tú no sabes nadar no hay lancha no hay nada y la persona más cercana está a 100 kilómetros qué tienes que hacer para que esa persona no se ahogue pues me meto a nadar le digo no no vas a llegar te vas a ahogar antes qué tienes que hacer y pues todos se quedaron pues no sé yo le dije muy sencillo grítale que llore para qué para que se desahogue cuando tú ves que alguien se está condenando tú no lo vas a salvar tú tienes que gritarle no llora si no arrepiéntete esto está mal esto está mal y si esto implica que pierdas amistades que pierdas familia que pierdas todo creo por eso hablo pero cuando te preocupa más el qué dirán entonces es un pecado contra la salvación contra el Espíritu Santo y negar que Dios actúa para salvarnos negar todas las acciones que Dios ha hecho a través de la iglesia a través de los sacramentos a través del perdón negarlo y decir esto no esto está mal es un pecado contra el Espíritu Santo que no se perdona porque no estás arrepentido porque no estás reconociendo el mal y muchos de ustedes cuando se abstienen de corregir y de castigar y hacerle ver las consecuencias a sus hijos están pecando contra el Espíritu Santo el Espíritu Santo le está diciendo no dejes que haga eso eso está mal pero tú para evitar broncas y decir llevo la fiesta en paz imagínate que todos los católicos actuarán así no hubiera habido mártires no hubiera habido hombres perseguidos mujeres perseguidas por vivir como debe de ser su fe por eso incluso en la oración colecta fíjense lo que dice Señor Dios de quien todo bien procede escucha nuestras súplicas y concédenos que comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto lo que es que si yo descubro lo que es recto voy a descubrir lo que está mal pues sí porque esto es lo que se me pide y esto está mal y todavía el salmo que es muy hermoso dice perdónanos Señor y viviremos quienes son los que se salvan los que se arrepienten y si no les enseñamos el arrepentimiento a nuestros hijos con nuestro propio arrepentimiento y reconocimiento de nuestros errores estamos llevando a nuestros hijos a la condenación por eso hoy la palabra de Dios muy clara muy directa y muy necesaria en estos tiempos de tanta confusión y yo sé que estas palabras algunas personas aquí incluso también en los medios les está sonando así como que hay este padrecito sorry my darling pero yo no puedo quedarme callado porque no voy a agradarte a ti mi obligación es agradar y hacer lo que Dios me pida siempre hay que hablar con la caridad con amor pero con la verdad por delante y esto que les digo ustedes también me lo estoy diciendo a mí mismo yo no soy un santo y cometo graves pecados y estoy en lucha contra mis propias miserias pero es una lucha continua sabiendo que hay esperanza sabiendo que con la fuerza del Espíritu Santo la misericordia de Dios puedo salir y salir triunfando cierren sus ojos que te dijo hoy a ti esta palabra y a que te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado así como están vamos a reconocer todas esas veces en las que desgraciadamente por nuestra apatía nuestra ignorancia la tomamos en contra de aquellas personas que nos corrigieron que nos llamaban la atención tal vez ahora que somos ya grandes podemos entender un poquito más todo lo que mi mamá papá nos castigaban nos regañaban cuántas veces lo vimos como algo malo mi mamá no me quiere mi papá no me quiere porque me castiga porque no me deja y más cuando nos comparamos con nuestros amigos a él si le dejan a ella si le dejan pues si es que sus papás no se preocupan por ellos pero nosotros no lo entendíamos nosotros no lo comprendíamos simplemente nos enojamos nos peleamos nos revelamos y ahora que estamos en el otro lado decimos cuánta razón el castigarme cuánta razón de la chancla voladora el cinturón la mano la palabra fuerte para entender que estaba mal a lo mejor a lo mejor mi papá y mi mamá no entendieron que lo hacían para salvar mi alma pero a su manera de acuerdo como ellos lo entendieron de acuerdo como ellos lo vivieron pudieron entender y comprender que tenían una obligación en base a sus principios morales sus principios cristianos hoy esos principios están en peligro están siendo atacados dentro de la misma iglesia ya no digo los de afuera eso es normal la iglesia lo ha enfrentado por siglos las herejías los ataques pero ahora la iglesia está dividida por dentro y esto está generando mucha confusión ya no se sabe a quién creerle ya no se sabe a quién seguir no se les olvide ustedes no siguen a ningún hombre ni sacerdote ni monja ustedes siguen a Dios y las enseñanzas que Dios nos ha dado a través de estos 21 siglos y es la obligación de ustedes conocer creer para poder hablar para poder discernir para poder corregir por eso no podemos quedarnos con sólo lo que medio entendemos en la misa con la humilidad o las lecturas como católico me tengo que comprometer a conocer mi fe en esta arquidiócesis hay retiros hay cursos hay diplomados hay escuelas católicas y no me refiero de primaria sino escuela para laicos escuela para padres está edoctus cada parroquia tiene movimientos grupos aquí pues nosotros a través de la evangelización las monjitas con sus oraciones con sus temas con sus pláticas los laicos que vienen y también participan tratamos con todas nuestras miserias de compartir y enseñar a través de los programas la programación que tenemos pero al final de cuentas es que tanto tú quieres reconocer tus faltas el peligro que Satanás está metiendo en la iglesia es hacernos creer que no existe el pecado que todo está permitido que todo es bueno que todo está bien y esto lo estamos viendo en la iglesia en Alemania y en algunos sectores en diferentes diócesis atacando la verdad atacando las enseñanzas de la iglesia lo que el Espíritu Santo que Jesús mismo les dijo a los apóstoles el Espíritu Santo les enseñará y les recordará es el Espíritu Santo la acción salvadora en la iglesia desgraciadamente estamos a veces muy atados a la cultura de la muerte a la cultura del consumismo a la cultura del yoísmo yo me siento así yo me auto percibo así y no quiero que me ofendas no quiero que me hagas sentir mal eso me lastima mi corazoncito imagínate que un hijo te diga no me llames la atención no me castigues porque me hace sentir mal a donde vas a llevar a esa criatura y esto es lo que se está viviendo por eso pidamos perdón a Dios cada uno pida perdón a Dios por nuestra complicidad en los pecados al quedarnos callados al enojarnos cuando nos descubren en nuestras miserias y hasta ponernos violentos o violentas en auto justificarnos es que diciendo yo no tuve la culpa el otro me provocó la otra me provocó yo ni quería pero eso no es más que una mentira que tú mismo te estás contando pide perdón en el nombre de Jesús porque muchas de tus acciones han sido contra el Espíritu Santo pero aquí hay una diferencia si tú reconoces si tú te arrepientes si tú te confiesas hay salvación hay misericordia por eso pide perdón a todas las personas que a lo largo de tu vida por tu manera de ser por tu falta de fe dañaste ofendiste pero sobre todo fuiste cómplice en sus pecados o por ignorancia porque era tu obligación como católico conocer tu fe conocer conocer los mandamientos conocer las obras de misericordia conocer los pecados capitales conocer la palabra de Dios conocer el plan de salvación y ese pecado de ignorancia no te exime de la culpa claro no es en la medida igual que el que sabe pero hay culpa porque no te diste a la tarea de darte tiempo para acercarte a tu fe para instruirte para rezar para conocer la palabra y tú también perdona en el nombre de Jesús a todas las personas que por llevar la fiesta en paz contigo por caerles bien o para que te caigan bien o por conveniencia no tuvieron el valor no tuvieron las agallas no tuvieron el amor ni la caridad para corregirte y decirte esto está mal y aunque tú te enojaras y aunque tú les retiraras la amistad ellos se mantuvieran firmes pero tuvieron miedo perdónales especialmente aquellos sacerdotes que te hayan guiado de mala manera que te hayan engañado diciéndote esto no es pecado cuando realmente si lo es y tú confiada confiado en esos hombres has caído en más pecado y en más daño sana tu corazón en tu interior pide perdón y perdona en el nombre de Jesús y perdónate a ti mismo y dilo Señor yo me perdono porque he sido tan malo conmigo he sido soberbio no me he dejado corregir no me he dejado enseñar ha sido más fuerte mi odio mi coraje mi soberbia mi pasión que el amor que tú me has profesado cada uno en su interior sane su corazón y hoy sabemos que algunas autoridades se han consagrado a la muerte a este a la famosa santa muerte y a otras cuestiones que también lo han hecho familias lo han hecho amigos incluso enemigos que han participado están participando en brujería hechicería magia espiritismo espiritualismo evocación de muertos limpias huija masonería etcétera todo esto al final de cuentas nos lleva a una relación con satanás y a la muerte eterna de nuestra alma vamos nosotros hacer esta oración yo la hago ustedes me siguen y van a decir cualquier espíritu de muerte cualquier espíritu de muerte o cualquier otra cosa relacionada o cualquier otra relacionada con la muerte con la muerte especialmente la de mi alma especialmente con la de mi alma cualquier cosa relacionada cualquier cosa relacionada con el aborto con el aborto el aborto espontáneo el aborto espontáneo el uso de anticonceptivos el uso de anticonceptivos y toda cuestión contra la naturaleza y toda cuestión contra la naturaleza del ser humano del ser humano a todos estos espíritus a todos estos espíritus inmundos inmundos demonios demonios los atamos los atamos por separado por separado e individualmente e individualmente en la sangre de Cristo en la sangre de Cristo y rompemos todos los sellos y rompemos todos los sellos en el nombre del Padre en el nombre del Padre y del Hijo y del Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo Amén Amén Te envío directo Te envío directo e inmediatamente e inmediatamente al Inmaculado Corazón de María al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús y al Sagrado Corazón de María en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Dios mío Dios mío te ordeno te ordeno que nunca vuelvan que nunca vuelvan en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús nunca volverás nunca volverás en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús váyanse de aquí váyanse de aquí de mi vida de mi vida de mi familia de mi familia de mi casa de mi casa pertenencias pertenencias y trabajo y trabajo rechazo rechazo, cualquier dedicación, consagración, voto, pacto, promesa, contrato, contrato de sangre, pacto de sangre con Satanás y cualquier persona que lo haya hecho de mis ancestros o de mi familia actual, de mi espíritu, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi memoria, mi imaginación, mi intelecto, mi voluntad, mis sueños, mis pensamientos internos, mis pensamientos subliminales, mis pensamientos subliminales, mi tacto, gusto, olfato, olfato, vista, vista, oído, oído, estómago, estómago, sangre, sangre, bacterias saludables, bacterias saludables, mi sistema inmunológico, mi sistema nervioso, mi sistema nervioso y todos los otros procesos. Y todos los otros procesos. Internos. Internos. Especialmente. Especialmente. Aquí cada quien ponga sus enfermedades. Apaguen ese celular, por favor. Pongan aquí todos sus procesos de enfermedad que vienen cargando. Algunas de estas enfermedades son ocasionadas por tus decisiones, por tu mala vida. Pero también pueden ser de origen demoníaco. Pueden ser desde una realidad hecha por ti, en la ignorancia, o hecha por una persona cercana a ti. Deja que sea el Señor en su infinito amor, quien te libere, te sane. Y esto lo decimos en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo, amén. Amén. Me consagro, me consagro, me consagro, y consagro mi corazón, y consagro mi corazón, mi espíritu y alma, mi espíritu y alma, mi cuerpo y mi mente, mi cuerpo y mi mente, mi memoria, mi imaginación, mi intelecto, voluntad, sueños, pensamientos subliminales, tacto, gusto, olfato, vista, oído, estómago, sangre, bacterias saludables, sistema inmunológico, sistema nervioso, sistema nervioso, y todos los demás órganos, y todos los demás órganos, aparatos y sistemas, aparatos y sistemas, todos los procesos internos, todos los procesos internos, al Sagrado Corazón de Jesús, al Sagrado Corazón de Jesús, y al Inmaculado Corazón de María, y al Inmaculado Corazón de María, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.